Se trata de la ejecución de un nuevo proyecto de presupuesto participativo. En esta oportunidad, bueno, la puesta en valor de un espacio público, de esta plaza, de este espacio de encuentro y vinculación que tienen los vecinos. Como sabemos, el intendente de esta gestión apoya los espacios públicos y presupuesto participativo acompaña este tipo de políticas. Estamos muy contentos porque tenemos un lugar para venir a tomar unos mates y bueno, los chicos están contentos. Buenísimo, encantada. Los chicos la usan muchísimo y es un espacio para ellos, la verdad que está muy bueno.